En el mes del adulto mayor, nuestro compromiso es con ellos. Desde el gobierno de la gente, hemos trabajado arduamente para que su bienestar y su calidad de vida sea cada vez mejor. Ustedes son parte fundamental de nuestro ejercer diario. Desde la oficina de adulto mayor, seguiremos brindándoles todas las ayudas que necesiten y el seguimiento necesario para sus solicitudes. Quiero enviarles un mensaje muy importante a los cuidadores de nuestros adultos mayores, que les brinden todo ese amor y respeto necesario. Ellos lo dieron todo por nosotros. Ahora es momento de retribuirles. Yo cuido, no abandono.